Los cursos de verano son importantes para la población infantil por la socialización entre niñas y niños, pero también por el contacto que tienen con las disciplinas deportivas donde se puede despertar su talento en un deporte en específico, afirmó Alejandro Rodríguez Alvarado, director del Instituto Colimense del Deporte. Del 24 de julio al 11 de agosto, el curso de verano del Instituto Colimense del Deporte recibirá a niñas y niños de 6 a 12 años, donde podrán disfrutar de actividades deportivas, recreativas, acuáticas y manualidades en horarios de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Alejandro Rodríguez explicó que además de fortalecer diferentes valores a través de las actividades, también se busca la prevención de adicciones entre las niñas y los niños asistentes, contribuyendo con ello en la recomposición social que tanto se necesita. Manuel Pozos, Meganoticias.